Teresa se lleva a Santos a una discoteca a celebrar. Santos no sabe qué hacer, Teresa le dice que solo baile. Marco le da a Adrián a trabajo para que empiece a hacer algo, ella no se lo esperaba. Rutilio se encuentra con el traficante, él le dice jefe a Rutilio. Teresa deja a Santos pero él la obliga a quedarse en la casa de su padre, Santos besa a Teresa y después le pide perdón, ella quiere irse pero le dice que no quiere que le pase nada. Rutilio invade la privacidad de su hijo y le rompe sus dibujos, le dice que lo único que hace es decepcionarlo. Santos manda a Teresa a la cama, se dan unos besos cachichurris. Clemente le cuestiona a Rutilio el por qué fue a la esperanza, Rutilio se molesta y se va. Valentina le marca a Santos y Teresa se pone celosa. El traficante reconoce a Adriana y le dice Violeta, ella se pone nerviosa, aparece Norma oportunamente y se la lleva. Norma habla bien de remedios, Adriana se va muy molesta. Teresa y Santos se dan cuenta que no les alcanza los números. Adriana se pone nerviosa por la aparición de Grimaldi. Teresa lleva a Santos a su casa y sorprende a Santos con las cosas que tiene. Le da la noticia a que venderá su departamento para sacar adelante la hacienda, le dice que no hay opciones. Llega Aldo con Esteban a hacer su drama. Todos los empleados recuerdan a la antigua patrona, Bernarda se incomoda al escucharla. Norma va a ver a Adriana, en eso se encuentra a Marco, y le dice lo que sucedió, Adriana le miente a Norma y le revela que cree que Santos junto con Remedios eliminaron a su esposo. Santos al fin le dice a Teresa que no confíe tanto en Marco, ella cree que son celos. Así terminó el capítulo 20 de Tierra de Esperanza.